¡Suscríbete! 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 Igualmente, aquí estamos. ¿Cuál fue la sorpresa que llegamos aquí a Marini? Hoy le va a tocar Juan... ¡Qué bárbaro! Juanito, un grupo que siempre envidia Siempre, siempre envidia y me tocó la suerte y la oportunidad de trabajar con ellos hace como unos 25 años. ¡No digas, no digas! Pues estábamos más chavos que ahora. Ah bueno, apenas ayer. Juanito, muchas gracias. Sigue escribiendo más canciones tan hermosas pero como esa... Recuerdo ayer. Ojalá y se diera por tu video y que me graben otros temas. Me daría justo que en este próximo disco me pases una de tus hermanos. No, no, no. Está bien, no. ¡Déjamelo así! Juanito, muchas gracias, Juanito. El aplauso para mi compadre Juan Páez. ¡Venga el aplauso, compañito! Y te deseamos como compañeros y amigos que somos la mejor de las suertes en tu proyecto. Gracias, salud a ti, a todos tus compañeros. Un aplauso para el Grupo Los Rivers, que se escuche bonito para Juan Páez. ¡Eso! 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 ¡Eso!